Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores y como veré el título en el día de hoy yo les vengo a hablar de 5 productos que son los más vendidos de toda Mercadona y que al parecer son una maravilla, así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno señores la verdad es que este vídeo surgió a través de un artículo que yo leí que hablaba de los productos de Mercadona y yo me puse a ver cuáles eran porque realmente eran como creo que eran 8 de los productos más vendidos de Mercadona y yo me puse a ver cuáles son porque realmente yo veo que hay muchas compañeras que hacen vídeos de Mercadona y que encuentran maravillas en Mercadona pero yo realmente no voy mucho pero las veces que he ido nunca he descubierto como alguna maravilla pero veo que realmente sus productos de belleza tienen bastante éxito y me puse a ver o a leer el artículo señores y de los 8 artículos yo tengo 5 aunque usted no lo crea yo tengo 5 y yo dije bueno no descubres nada pero tienes 5 ahí que te gustan además que te gustan bueno en primer lugar señores les voy a enseñar y obviamente no me van a dejar mentir es la crema de oliva para pieles muy muy secas ustedes saben si han visto en la mayoría de mis productos terminados de mis vídeos de productos terminados siempre sale un envase de estos y es que esta crema es una maravilla yo ahora mismo estoy terminando una de otra marca estoy loca que se acabe porque es de las cremas que no se absorben que cuando suda la crema está allí y estoy desesperada que se acabe porque al contrario de esa, esta me encanta el olor me encanta como la piel la absorbe si sudo no tengo la crema allí no se siente la piel grasosa para nada una vez que la piel hace su trabajo de absorber esta crema la piel señores para nada se siente grasosa usted no tiene esa sensación grasosa aun cuando sude y tengo que decir que la hidratación que esta crema aporta a mi piel es fabulosa y me gusta y señores yo recuerdo que cuando yo llegué aquí en el primer invierno a mi se me empezaron a resecar muchísimo lo que eran los codos y yo empecé a usar esa crema señores y a los 3 creo que fueron los 3 o a los 5 de ayer yo tenía la piel como si jamás hubiera pasado resequedad por mis codos así que esta crema señores yo la recomiendo es buenísima y todo lo que pase por un Mercadona tiene que llevarse una de estas el segundo producto señores y que también han salido unos cuantos de mis favoritos es esta máscara de pestañas esta es la máscara estrella de la marca Deli Plus del Mercadona la Maxi Volumen, esta máscara es fabulosa esta es en color negro creo que también tiene un color marrón y lo que la caracteriza aparte de su beneficio porque te alarga muy bien las pestañas a mi me las separa bastante bien me da un poco de volumen no un volumen super fabuloso porque tampoco me importa mucho porque yo no soy mucho de volumen pero mientras me las separa y me las alargue esta bastante bien también tiene su bupillo que es un bupillo bastante bastante curioso y la formula de este producto señores es una maravilla así que este es otro producto que realmente vale la pena de Mercadona y ojo señores no me están pagando ni nada por el estilo sino que son productos que para mi son bastante buenos y obviamente yo creo que lo bueno hay que compartirlo así que ojo con eso bueno señores lo siguiente que les voy a presentar es esta crema esta es la sisvela que hace poco fue toda una revolución de hecho anoche yo pasé por frente de Mercadona y por donde yo paso puedo ver la parte de cosméticos hice donde tienen estas cremas y el hueco está allí vacío hace creo que antes del fin de semana a 10 de la crema ahora tú pasas no hay nada porque esta crema ha sido toda una revolución debido a que hay otra crema que cuesta 85 85 euros creo que es y esta cuesta 5 y resulta que las cremas son exactamente lo mismo la única que es que ya tiene otro nombre y otra marca y esta es de la línea del iplus pero la función es exactamente la misma esta crema me gusta y por qué me gusta porque no es densa porque es una crema que tú te la pones en el rostro y la piel absorbe de una vez tú te pones esta crema y no te has terminado de sentar cuando ya no tienes ni rastros de crema en la piel esta crema yo se la recomiendo ahora que viene el invierno porque aparte de la hidratación ella regenera, reestructura y reafirma la piel así que para el invierno está bastante, bastante bien bueno señores y lo siguiente que les voy a mostrar son estas, es esta cajita que usted ve de aquí esto es un reductor instantáneo de bolsas y ojeras y señores viene así desde que empecé a usarlo señores me ha encantado esto lo que es un serum señores para reducir las ojeras y reducir las bolsas pero señores el efecto es instantáneo yo me lo puse y dije bueno vamos a probarlo a ver qué tal, a ver si realmente funciona porque ustedes saben yo siempre soy bastante incredulia para estas cosas pero fue automático usted agarra un poquito y se lo pone en la ojera y señores santo remedio usted siente como esa zona se tensa pero aparte de que lo siente lo ve la verdad es que la zona queda bastante lisa y la verdad es que queda muy muy bonita entonces usted agarra toda la mañana luego que se lava el rostro se pone una gotita porque es una gotita y se lo masaje un poco ya luego de que se hace seco usted puede continuar con su rutina de maquillaje pero señores esto sinceramente yo no lo conocía lo fui a buscar lo empecé a probar tengo unas semanas probándolo y totalmente recomendado y lo último señores que les voy a recomendar es esta cajita de aquí esto es un anti rosaduras para pies este producto viene en este formato como usted puede ver allí es en forma de stick y a donde usted le roce o le moleste el zapato usted agarra y se pasa esto allí y esto lo que va a crear es una película que le va a proteger el pie de que le duela de que se le hagan ampollitas de que se le crea alguna herida allí en el pie esto yo lo estoy usando a mi me ha ido bien no puedo decir ay la maravilla del mundo porque también es verdad que no tengo ahora mismo ningún zapato que me apriete ni me moleste pero si tenía unos que de vez en cuando me daba como cierta rosadura lo usé y señores me ha ido bien así que este es un producto que yo también recomiendo pero totalmente y bien hasta aquí el video de hoy díganme en los comentarios si usted tiene algún producto que me recomienda de Mercadona que obviamente yo voy y lo busco y por supuesto yo lo probo y si quieren hacemos una segunda parte de este video manitas arriba si les gusta este video y yo por mi parte como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao